qué onda gente como estan? estas son mis monedas de todos mis viajes para el mundo vamos a hacer esto, bueno ya necesitaré de cortar, cuidado cuidado con el cuchillo quema quema quema, vamos a hacer un unboxing de un juego, child of light bueno si voy a necesitar el cuchillo carajo, la reputa que te pario bueno se me acaba de llegar hoy, es child of light, es un rpg, no es japonés, no es un jrpg que eso es cualquier cagada, una mamada, bueno ahí lo pinchamos, listo si o no raza, la reputa que te pario me quiero volver chango child of light, versión americana, solo ha salido en físico para pcb rpg bueno de ubisoft puta, algo bueno por fin han hecho ubisoft necesitas 2 gb mínimo de requisito en tu pcb si no no puedes instalarlo como saben tiene que copiar los archivos carajo los archivos a la memoria interna pero esta huevada solo tiene 1 gb pero como yo le he puesto de 64 gb así que normal y ahí esta el juego, nada mas nada mas cuidado con la oscuridad es un rpg visualmente muy hermoso el 2014 y vale la pena tener ese jueguito a ver, como ya no hay nada mas que poner en el video vamos a probar a ver que nos dice playstation esta mi cara a la puta el celular de mierda que sono seguro es un comentario pendejo si se abre si se abre si o no raza jaja se han ido los video calles de abajo porque una vez se roto el vidrio jaja de aqui he hecho asustar a la gente que esta abajo entonces ahi se pone mira nada mas child of light carajo pero ponlo bien child of light instalando 68, 72, 73 osea si o si necesitas una tarjeta memoria de 64 gb y ya lo tienes ahi child of light obviamente vamos a ver eso para que vean vas a tener que comprarte la memoria si o si porque si no no va a dar mejor de contenido a la memoria aplicaciones pc vita estos son los juegos que he instalado ves child of light ah no es un megas dos megas no i require si son dos megas perdon me estaba equivocando creer que eran dos gigas pero igual jaja siempre es mejor tener buena memoria dos megas necesitas perdon es asi ya se ha alargado mucho el video vamos a ver que hay aqui ubisoft belleza buscando contenido descargable creo que no tiene no tiene el tiene tlcs pero creo que no viene en este disco por lo menos eso no dice aqui cargando joder estoy con la gopro 5 que me acaban de llegar las baterias recien jeje tardarte en cargar la concha perfecto lo ven es bonito no los quiero escogar asi que del reino perdido de Lemuria no lo quiero cagar nos vemos en el proximo video chao chau